Coliseo de comida rápida Declaro las olimpiadas de freidores inauguradas Por favor no se retiren Buenas buenas señores y señoritas como estamos? Espero que estemos muy bien el día de hoy Aquí Togerman en un video y rapidito Estas son las reglas para lo que vendría siendo Una especie de miniserie que tendrá aproximadamente 15 capítulos Si y parece que podría ser un video diario O sea podría ser quizás la serie más rápida de toda la historia de mi canal O de cualquier pincherado Pero bueno de que se va a tratar señores Como siempre he intentado innovar en el momento de poner desafíos en la arena de la muerte Y he decidido últimamente pues crear desafíos con armas O sea llevarte diferentes tipos de armas Intentando completar un desafío en especial Pero para no hacerlo muy muy halagador O muy muy destructivo Va a ser simplemente tener que lograr una puntuación de 10 mil Combinando solamente 3 armas diferentes Si? Incluso algún desafío podría tocar con armas Entonces en que cae lo divertido en este tipo de cosas Bueno señores Ustedes saben que el desafío lo hago yo Y depende de ustedes completarlo y arrebasarlo Y tirármelo en la cara para que digan Chinga soy el mejor Soy mejor que el Doherman Y los que tienen el Twitter El inservible e inútil sensual Twitter Pueden ir a ponérmelo allá en el Twitter Y si señores Las personas que manden su foto de que me vencieron En este desafío usando tipo de armas Ahí ya obviamente se va a ver pues tu score Y se va a ver Osea Que arma traes en la mano y todo eso Así Así Sí Los voy a poner A los Como sea A los primeros Como saben será un día diario Así es que no los voy a poner de un día para otro Las imágenes Osea yo voy a ir poniéndolas En un Como se dice Las voy a ir guardando en mi computadora Estas imágenes de las que me envíen Pero bueno señores Las reglas son simples Cada episodio va a ser un desafío diferente Por lo cual van a ser armas diferentes Y Ustedes tendrán que cumplirlas Y arrebasarme Si no pueden arrebasarlas Solamente con cumplirlas señores Osea De eso se va a tratar Está divertido Yo sé que no todos tienen las armas a MK10 O como sea Pero se trata de batallarle Yo también le voy a batallar Tengo un Picker Random Que Lo que hace es seleccionar las armas a lo loco por mi Y me puede caer una que tenga MK3 Osea una pinche arma que ni tenga daño Y se va a poner su aguerra señores El desafío no sería de rondas Sino sería a llegar a 10 mil puntos Si Tienes que llegar a 10 mil puntos Ese siempre va a ser el desafío Llegar a 10 mil puntos Utilizando Tipos de armas Así es que señores Como siempre les vuelvo a repetir Enlaces Y desmadre en la descripción de este video Sus comentarios son bien apreciados aquí Y recuerden que cumplir este desafío No te hace El jugador más chingo del mundo Pero bueno Te hace mejor que yo Osea cumplir un desafío que yo te pongo Te hace increíble persona Y te hace más guapo Y Y que sexy Oh corre Y si señores ya tengo el Camstasia Ya tengo Camstasia wey Ya puedo grabar wey Ya puedo grabar wey No obtenía la licencia Es que hay que renovar la pinche licencia pues Hay que renovarla Y me da hueva Oye que rápido se va a terminar esta guerra Que rápido Pinche guerra loca Voy a tener que jugar Pero bueno señores Muchas gracias Esas son las reglas Espero que sepan Y si no saben Pues ahí están Y si señores La serie se va a llamar Se va a llamar Weapon Cheyenne show Que vendría siendo W Que Weapon Cheyenne show Las siglas WCS Algo así WCS señores Algo así Si Gracias por ver Adiosito Ah señores Y Aquellas personas que me quieran preguntar cosas Tienen que ir a LASK Vayan a LASK Ahí está en la descripción Déjenme su pregunta No respondo preguntas Aquí en los comentarios De Youtube Es lo que quiero que entiendan Después de mil años Que les digo Y saben lo que he notado Que esta isla de aquí Es la parte que le falta aquí Así es que Que pedo En que año se desarrolla la historia Cabrón Bueno señores Gracias Y adiós Ciro